Hoy más que nada estoy motivada a regresar a la fortaleza para que la conozcan. O sea, no creas que es porque quiero descansar en paz, porque quiero agua caliente. Agárrala en medio, suéltala y síguela lo más lejos que puedas con tu brazo y así va más direccionada. 1-0 a la pizarra a favor del equipo de los famosos. Así inicia la batalla por la fortaleza en el circuito de los contenedores explosivos. A continuación, por los famosos Norma Palafox y por los contendientes, Mirna Almada. Concentradas, listas, 3, 2, 1. Quiere la respuesta inmediata Mirna Almada. Quiere el empate del equipo de los contendientes. De manera inmediata. Aquí están las dos mexicanas. Pasa, pasa, muy bien. Va sacando ventaja Norma Palafox. Súper rápida, muy bien. Por velocidad, se tuvo que regresar Mirna Almada. Recomponer la marcha. Dale, dale, dale. Hubo problemas con una bandera. Esto lo está aprovechando Norma Palafox. La futbolista profesional. Hacemos historia. Más de un millón de dólares en beneficios a repartir en esta temporada. Ya hemos repartido más de medio millón de dólares. Hecho inédito en la historia de Hexatlón. Un campeón y una campeón y cada uno se va a llevar 200.000 dólares. Y recuerden, como siempre, como todos los días, cada jornada, la puntería perfecta, 500 dólares. Para el atleta, quiero lograr. Acuérdate del piro, Mirna, eso es todo. Va a llegar primero Norma Palafox al área de la puntería. Hoy hay que trabajar con estafetas. Lanzar las estafetas para derribar las pelotas. Y estas deben caer en los canastos. La primera para Norma. Eso. Estás ahí, muy bien. Lanza Norma. Sí, sí, pala. Estás ahí. La segunda para Norma. Sigue lanzando Mirna al mar. Vamos, tranquila. Recoge todo, recoge todo. La primera para Mirna. Síguelo, síguelo, síguelo. Dos para Norma. Ponla, ponla, ponla. Ponla primero, ponla primero. Uno para Mirna y tiene que colocar ese en posición nuevamente. Lo puso adentro del canasto, se equivocó. Sonríe Mirna. Sonríe Mirna y sonríe el equipo de los contendientes. Y agárralo bien en tu mano. Sigue lanzando para Fox. Concentrada. También Mirna. Lanza Mirna. Venga, pala, vamos. Cuando caen en la arena tienen que de manera inmediata colocarlo en posición. No pueden seguir lanzando. Vamos, ya eso lleva solo una, tranquila, vamos. Dos para Norma. Un esférico para Mirna. Eso. Otro para Norma. Tres. Eso. Cuatro para Norma. Ey, tranquila, vamos. Agárralo bien. Recoge todas después. Le queda uno a Norma para Fox, que busca el segundo punto para el equipo de los famosos. En el circuito de los contenedores explosivos. Lanza Mirna. Mirna lleva dos. Lanza Norma. Y Norma para Fox. Pon el segundo punto para el equipo de los famosos. Dos a cero la pizarra. Y el tiempo de Norma. Dos dieciséis. Dos a cero la pizarra.